¿Qué dice la buena vida Frijolitos con Arroz? El día de hoy vamos a una nueva aventura Así es, ahora vamos a una playa muy conocida aquí en San Andrés Tuxlas Esta playa se llama Balsapote y se encuentra dentro de la región de los Tuxlas Una playa muy hermosa, no le pide nada a las playas del Caribe Así que quédense con nosotros, como siempre vamos a la aventura No olviden que nosotros somos Frijoles con Arroz ¡Gracias! La comunidad de Balsapote se encuentra a unos 45 minutos de San Andrés Tuxla A pesar de ser un lugar muy popular entre los habitantes de la región Muchos turistas desconocen lo maravilloso de sus playas Si estás planeando unas deliciosas vacaciones, toma en cuenta que aquí podrás disfrutar en compañía de tus seres queridos Y ya estamos prácticamente cerca, el clima está muy agradable, no está muy fuerte el sol De hecho ayer estaba checando yo la aplicación del clima en el celular Y nos indicaba que iba a estar un poquito nublado, güera Este sí, de hecho ahorita que veníamos aquí, ahorita en el camino, como que estaba empezando a llover, se había los cristales Pero eso saben que no nos detiene Y pues ya estamos prácticamente a dos kilómetros de llegar a esta hermosa playa Y pues vamos a ver qué tal Pues vamos a darle Bueno, Frijoles con Arroz Ya nos encontramos aquí en esta playita Se ve muy rico Y aparte no hay mucha gente Aquí es donde estamos Me impresiona porque es la primera playa que veo que hay muchas piedras En la agüita está muy tibia, las olas muy tranquilas y todo muy rico Y después de 185 días en cuarentena Después de 1.750 empanadas Después de 850 gorditas de chicharrón Después de 10.755 horas de sueño Por fin vemos la luz del día Por fin hemos salido frijoles con arroz Después de tantos días en cuarentena Por fin estamos aquí en la playita Esta playa se llama Balsapote Y es una de las playas más hermosas que se encuentran aquí en la región de los Tuxtlas Para cantar la bamba Para cantar la bamba se necesita una poca de gracia Una poca de gracia y otra cosita Y arriba y arriba Arribita Y arriba y arriba Y de yo no soy marinero Yo no soy marinero Por ti seré Por ti seré Por ti seré Ahorita nos estamos dirigiendo hacia la zona del embarcadero Un antiguo pues embarcadero Ahorita ya no está en funcionamiento Pero hace muchísimos años Pues servía para transportar o hacer llegar cosas hasta este lugar Estamos en Balsapote Municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz ¿Qué tal te parece el lugar güerita? Ay pues está muy bonito Me gustó mucho El clima está muy chido Y pues ahorita estamos caminando hacia el embarcadero Ahorita vamos a tomar unas fotos de aquel lado Ya saben que siempre pueden visitar nuestras redes sociales Por Facebook Por Twitter Por Instagram Instagram exactamente En donde colocamos siempre pues fotografías que tomamos a los lugares a donde vamos Para poder llegar a este lugar toma unos 45 minutos saliendo de San Andrés Tuxtla Pasamos por varios lugares Son Tecomoapan Catemaco Catemaco también exactamente Y bueno pues no es necesario gastar mucho Como bien lo ha dicho la güera en otras ocasiones Con poquito dinero pueden visitar este hermoso lugar ¿Verdad güerita? Si pues ahorita ya estamos llegando Y ahorita les vamos a mostrar lo lindo que se ve este paisaje A lo lejos se observa ese risco que se encuentra aquí en Balsapote Desde el cual se obtiene una vista maravillosa Desafortunadamente el día de hoy no podemos subir hasta el Por la contingencia Ahorita no están dejando subir Pero pues ya vendrá otra ocasión en donde les vamos a mostrar Toda la hermosa vista de este lugar Municipio de San Andrés Tuxtla Bueno frijoles con arroz Ya nos encontramos en este grandioso muelle histórico Así es frijoles con arroz Nos encontramos en este muelle Ya no está en funcionamiento como bien les dije Pero bueno siempre es un lugar hermoso El cual es importante visitar Balsapote es uno de los pocos lugares Que mantiene sus playas muy muy limpias y cristalinas Le estaba yo platicando a la güera Que el mar en este lugar se ve azul cuando el sol está muy fuerte güerita Si es muy bello y aparte este muelle es un poco chico Pero aquí la gente siempre venía cuando iban a embarcar Y de hecho en estas hojitas negras que se ve atrás de nosotros Ahí amarraban los barcos para que no se fueran Balsapote Veracruz cuenta con aproximadamente 700 habitantes Por lo que se considera un lugar prácticamente virgen El verdor de sus aguas y la limpieza de sus playas Son un deleite para todas aquellas personas que lo visitan Bueno frijoles con arroz Ahorita nos dirigimos hacia otro lugar llamado la Laguna Azul Pero no crean que es la de la película No crean que se van a encontrar a Brook Shields y al güero No tengo idea ni de cómo se llama Fuimos a Balsapote pero no nos pudimos meter La idea, les voy a platicar cuál era la idea La idea era ir a grabar y además pues ya estando por ahí Echarnos una remojadita en la playa Pero nos estaban comentando las personas nativas de ahí Que ahorita por la contingencia sanitaria No están permitiendo a ningún turista bañarse Nos comentaban que existen unas multas que se les imponen Por permitir que los turistas se bañen Pues en lo que serían las costas, las playas de Balsapote Entonces pues pensamos dirigirnos hacia otro lugar Que también está muy bonito Yo ya había venido antes, se llama la Laguna Azul Y pues vamos ahorita para allá Ya nos preparamos, agarramos mochila y todo Porque hay que caminar un poquito Repelente para insectos porque si hay mucho mosquito Y bueno, vamos a tomar video por allá Para que ustedes conozcan el lugar Recuerden que nosotros somos Frijoles con Arroz Y bueno, vamos a tomar video Y antes de llegar a la Laguna Azul Frijoles con Arroz Nos encontramos con este pequeño reachuelito Que la verdad se ve muy nice y muy refrescante A lo que sería la bajada del camino Observen hasta el fondo Se pueden ver todas las piedras y la vegetación Estos lugares son muy muy importantes Son los pulmones de nuestro estado de Veracruz Ya que tienen muchísima naturaleza Fauna y flora Y bueno, vamos a seguirle aquí en la caminada Del lado derecho Se encuentra la Laguna Escondida No se aprecia muy bien por la amplia vegetación que tenemos Pero hasta el fondo Si pueden ver la toma Se ve lo que es este maravilloso lugar La Laguna Escondida En la Biosfera de los Tuxtlas Y aquí tenemos parte de la naturaleza de este lugar ¿A que no saben qué es esto Frijoles con Arroz? ¿No lo reconocen? Lo comen en papitas Aquí tenemos los sembradíos de Malanga Tan sabrosa Observen nada más Qué hermoso lugar Para cuando se encuentren con esta plantita Puedan reconocerla fácilmente Por lo general la Malanga Se cultiva en estos lugares Húmedos En donde pues hay yacimientos de agua Observen qué bonito riachuelito ¿A poco no les gustaría estar aquí frijoles con arroz? La Laguna Azul es un hermoso manto acuífero oculto en las profundidades de la biosfera de los Tuxtlas Alimentada por las corrientes de la laguna escondida Este hermoso lugar enamora los ojos de todas las personas que lo visitan Si bien su acceso es complicado Bien merece la pena llegar hasta acá Sus aguas cristalinas y la naturaleza que la rodean hacen honor a su nombre Sin duda la magia de este lugar te atrapará y serás testigo de una de las más hermosas creaciones de la naturaleza ¿Qué, qué, qué? ¿Huatulco? ¿Ixtapa? No, Veracruz Observen frijoles con arroz las bellezas naturales que tenemos en nuestro propio estado A este lugar se le conoce como la Laguna Azul Y es que hace honor al color de sus aguas Observen nada más la claridad y la limpieza de estas agüitas ¿A poco no les gustaría estar aquí frijoles con arroz? Observen nada más agua cristalina Uno de los lugares más hermosos de nuestro estado de Veracruz Y se encuentra aquí en la biosfera de San Andrés Tuxtla, Veracruz ¿Cómo la ves, güerita? Ya estamos aquí en la Poza Azul, la Laguna Azul La verdad, siendo sincero, me encantó el lugar El agua está muy limpia Les recomendamos venir en vacaciones con la familia como siempre Bellezas naturales La verdad es que no necesitamos salir de nuestro estado de Veracruz Para poder disfrutar de estas hermosas bellezas naturales ¿Verdad, güera? Así es Muchas personas piensan que en el extranjero, en otros lugares Van a encontrar lugares maravillosos Pero no, no es cierto Yo también pensaba algo similar a lo que acabo de decir Pero no, aquí Veracruz es muy hermoso Me voy a echar un clavadito frijoles con arroz Observen esto ¡Gracias! 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 Y ya estamos disfrutando de este maravilloso lugar La Laguna Azul Tengo que decir que el acceso es un poquito complicado El camino es un poco escarpado Pero si tú eres constante y muy paciente Puedes llegar hasta este lugar Y aquí se puede practicar todo tipo de deportes extremos Desde el buceo hasta la aventura que tú imagines Si tú quieres puedes venir en compañía de toda tu familia Y puedes disfrutar de un maravilloso día de campo Puedes poner tu casita de campaña Hacer tu fogatita Y pasar un día excelente También tengo que decirles que en este lugar tenemos Mucha flora y mucha fauna Que está protegida por la biosfera de los Tuxlas Nuestra guía turística nos cuenta Que aquí han venido a grabar muchísimas películas del extranjero Cuentan las personas de por aquí Que este lugar al que vamos ahorita Era un pequeño restaurante que le daba servicio Pues a este lugar en particular Desafortunadamente ahorita está abandonado Y sobre él se pueden contar varias historias ¿Cómo lo ves güerita? Pues vamos a echarle un vistazo No vamos a entrar muy bien Porque puede que haya un animal Porque estamos en la reserva natural de este Bueno de esta ciudad Ajá Y pues ya está muy Ya está muy abandonado esto Se ve muy sucio Mira todavía puedes ver ahí la parrilla En donde se preparaba el rico pollo En donde acomodaban los trastes también Cuando estaban lavando Observen nada más Ya esto está muy muy oscuro y abandonado Por lo general siempre nos recomiendan No tocar absolutamente nada Cuando entramos a este tipo de lugares Más que nada pues Por la seguridad Por la seguridad exactamente Acá se encuentra otra puerta Pero esta tiene un candado Esta puerta está clausurada Aquí no tenemos acceso Y si puedes ver al fondo güera Se puede observar también Pues una construcción abandonada ¿Como baños? ¿Qué sería eso? No, esto me imagino que son los baños Porque ahí están los baños Ah sí, sí, sí Estos son los baños Observen nada más Yo me imagino que ya ha de tener Bastante tiempo que quedó esto abandonado Sí, pero hay muchas cabañitas Ajá, allá al fondo Bueno, no son muy grandes Pero sí se nota que eran Como que restaurancitos O algo así Sí, mira, allá al fondo También se nota una cabaña Un poquito más grande También abandonada Aquí estaría bueno venir Pero en la noche güera Asume ya Pero más para subir O sea, es lo difícil Ya estando aquí arriba Pues ya grabamos Hacemos un video bonito Pero para subir Está muy complicado Y sin duda Una de las curiosidades Más extrañas Aquí de la laguna azul Es este tronco Que se encuentra sumergido Observen este árbol Tan grande Que se encuentra Bajo el agua Frijolitos con arroz Bueno frijoles con arroz Esto fue todo Por el video de hoy Eso fue todo Por este día Frijoles con arroz Esperamos que el video Les haya gustado Si así fue Dejen su manita arriba Sus comentarios En la parte de abajo Y no olviden suscribirse Nosotros somos Frijoles con arroz ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!